A los 4 años, el negro ya toca la batería, la banda de sonido del lugar. Ese toca disco de papá. Suenan, Pedro Lucha, Luis Harvey y Elvis. A los 8 años, llega un tío de Mendoza con una guitarra criolla. El negrito la agarra y no la suelca más. El tío se la tiene que regalar. Foto. Forma a Antonio, trabaja en una disquería. Así conoce a Hendrix y Di Pablo. A los 12, forma su primer grupo, cronos. Y a los 14, toca con su papá en los carnavales. Sus ídolos son Charro y Papo. Su viejo le dice que pase lo que pase, nunca deje de tocar. Ensayan su casa, un día suena el timbre. Su papá le dice que habla. El negro le dice, estoy tocando. A ver qué te digo, le insiste el viejo. No puedo parar de tocar, se ataja el hijo. Tenés que abrir. El negro enojado, para y abre la puerta. Papo, está parado frente a él. Machi Pomo, detrás. Es una sorpresa del viejo. El negro, se queda helado. Papo dice, ¿podemos pasar? Así, se convierte en su padrino artístico. Y lo lleva a tocar de soporte a Uruguay. Foto. Con 24 años, el negro, gerente de Pro Música. Oscar Medavilla y Patricia Sosa, ingresan al negocio para comprar una guitarra. El negro, le prueba la viola a Medavilla. No puede creer cómo toca. García López, le dice, tomá, probala. Medavilla contesta, no, soy vos. El negro sigue y pregunta, ¿te la llevas? Medavilla responde. Me llevo la guitarra y al guitarrista. Juntos, forman la torre. Foto. De ir a ensayar a Valentina Alcina en el 85 con el equipito de la guitarra. A grabar el visa, graba tres discos con la torre. Pasa barro. El negro siempre dice, si estoy mal, toco la guitarra. Y si estoy bien, toco la guitarra. En la esquina del sol, espectador, está su ídolo. Charlie García. Después del show, Charlie le predice, vos vas a tocar conmigo. Foto. Deja la torre y se va a tocar con Miguel Mateo. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Giro por toda la comunión. Graba. Solo en México. En Los Ángeles. El negro dice, el mejor gimnasio es tocar. Es mejor que hacer el amor. Foto. 87. Es religión y va a ver tocar a León. Todos los juguetes se llaman. Con Fito. Graba del 63. Dios. Lo predijo. Charlie lo llama para tocar en su banda. Con esos fermeros. Toca parte de la religión. Y graba. Cómo conseguir chicas. Y filosofía barata de zapatos de goma. Charlie y el negro. Ya no son amigos. Son como hermanos. Mendoza. Charlie se baja los pantalones. La policía. Lo detiene. El negro dice, yo lo voy a acompañar. El comisario. Contesta. Bueno, si usted nada. Ah, ¿tienes que hacer algo? Pregunta el negro. Y le da una piña al comisario. Charlie. El negro. El negro. La policía. Charlie. El negro. Como siempre. Lo acompaña. Foto. En 1922. Abandona la banda de Charlie. Edita su primer disco solista. Da Cruz. En honor de la apellido artístico del viejo. Da recitar a los multitudinarios. Al Zamora de los putín. Y la colgada. En vez de un luz. Una chica no pone el show. Y se coloca en un guajón prometido. Para poder mirarlo. El negro toca. El dueño la quiere sacar. La chica se enoja. El negro sigue en tocarlo. El dueño saca a la chica. El negro deja de tocar. Se baja del escenario. Camina entre la gente hasta la puerta. Y rescata a la chica. La sube al escenario. Ponen una silla. Y le dice. Desde acá. Vas a ver mejor. Foto. 99. Después de armar mucho. Siente que en su país. Ya no tiene lugar. Con tristeza. Vende su malla. Que compró en Europa con la torre. Y se va a México por un año. Pero se queda 8. Allí arma. La García no me van. Le va a números rojos. De tocar en lugares vacíos. A hacer rollón por noche. En los que hay cola. Un día. Caminando por una ciudad con millones de habitantes. Como es el DF. Se lo encuentra de casualidad. A papo. Otra vez. Se queda la foto. Después de casi una década en México. Vuelven a Buenos Aires. Qué extraño. Don 9. Con Samaray y su rito. Van a visitar a Charlie. A la quinta de palito. El enfermero. Vuelve a la banda para cuidarlo. Tocan en un par. De a ver. Se da el lujo acompañar a Charlie y Spireta. En precio por voz. Y por último. El negro García López. Llega al Colón. Foto. Graba. Esta vez se quita el negro. Con León. Juanse. Y te alo. Willy López. Willy López. Y Chagallero. Y Chaco. Después de la Baja Messi. Es elegido. Uno de los mejores guitarristas por la Rolling Stone. 2011. No palidece. Realiza un homenaje en el Luna Park. A 30 años de la muerte de Marley. Living Memory. De estos dice. Necesito que lo aplaudan con ganas. Uno de los guitarristas más emblemáticos de la Argentina. Necesito un fuerte aplauso, grito, subidos. Para mí. Gracias a todos. A mí. 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 Una camioneta. Chocó a su auto. De manera frontal. El negro. Volvía para tocar el homenaje a Charly. Foto. Un mes después. El homenaje en su barrio. Suena el himno de la luz. Interpretado por él. En la pantalla del estadio. Floresta. El blanco. El negro. García López. Foto. thmén. Un曾 zo. No. ¡Vamos! 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 ¡Aus alternator! ¡Vamos! ¡Ausurn. ¡Ausurn. ¡Vamos! Gracias.